Bueno, seguramente el tema más trascendente aprobado en el día de hoy es justamente este proyecto, esta ya ordenanza, bueno, falta la promulgación por parte del Departamento Ejecutivo, que permite la articulación del sector público con el sector privado, y que además pone a disposición para llevar a cabo estas obras o estos proyectos, dos predios particularmente que tiene el municipio, uno es un espacio baldío que hay al lado del mercado central de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y otro es la esquina que tiene también propiedad del municipio en la avenida El Éxodo, en la esquina de la propia sede del Ejecutivo Municipal. Hemos recibido en ese marco a la Cámara Argentina y a la Cámara Jujeña de la Construcción y también a la Unión de Trabajadores de la Construcción, a la UOCRA, con el fin de analizar esta iniciativa. La verdad que hemos recibido los mejores auspicios por parte de los dos sectores, tanto del sector empresarial como del sector de los trabajadores, y hoy ha sido aprobado por 10 concejales. La verdad que creo que es una iniciativa que ha logrado amplios consensos y que lo que busca es justamente en esta situación de crisis que está viviendo la República Argentina, otorgar una herramienta más al Departamento Ejecutivo para poder generar obras públicas, para poder generar obras que desarrollen nuestra ciudad, y por supuesto generar fuentes de trabajo que realmente se necesitan en el sector. Así que ha sido una iniciativa que ha sido aprobada y que esperemos que en los próximos días pueda ser promulgada y generar, como decíamos recién, proyectos para San Salvador de Jujuy. ¿Se reglamentó, se sabe en qué se va a construir, plazo de obra y demás? No, plazo de obra va a estar seguramente establecido en el pliego, porque lo que autoriza la ordenanza es a llevar a cabo un proceso licitatorio. Sí, la idea es en esos dos espacios en particular construir torres que permitan generar viviendas o que permitan generar el desarrollo urbanístico de esos dos sectores. También se ha aprobado la posibilidad de concesionar dos espacios públicos, puntualmente espacios verdes, a fin de llevar adelante actividades gastronómicas. Una es en la parte del natatorio municipal del Parque San Martín, y otra es en la pista de la salud, en la avenida Comandante Pérez, que es atrás del Regimiento 20, lo que conocemos como la pista de la salud. Esto es con la idea de generar espacios de recreación y gastronomía que permitan brindar servicios a los que lleguen a esos lugares, también a través de un proceso de licitación. Por otro lado, también destacar la aprobación de algunas iniciativas del Consejo Deliberante Estudiantil. Creo que esto es importante. Los chicos de los secundarios de nuestras escuelas se reúnen, debaten y de alguna manera hacen propuestas que hoy han sido, en dos casos, aprobadas como ordenanza. Una es la adhesión a la Ley Nacional de Promoción de la Lactancia, que creo que es una iniciativa importante y que de alguna manera el municipio va a desarrollarla, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano, justamente. Y por otro lado, la posibilidad de colocar códigos QR en algunos gimnasios urbanos de la ciudad, que permitan conocer cómo desarrollar la actividad y hacerlo de la mejor manera y poder fomentar lo que es la vida saludable. Así que destacar y agradecer a los chicos del Consejo Deliberante Estudiantil que nos han generado estas iniciativas.